El fuego valyrio realmente existió, pero era conocido como fuego griego. Esta sustancia fue usada por el Imperio Bizantino. Tenía la propiedad de flotar y arder en el agua, además de pegarse a la víctima hasta dejarla irreconocible, así como sucede con el fuego salvaje en la serie. ¿Recuerdas el cruel final de Lady Catelyn? En los libros su historia es un poco diferente, pues tras perder la vida se convierte en un zombi hambriento de venganza contra los organizadores de La Boda Roja. Puedes aprender el idioma Dothraki. Fue creado para la serie por el lingüista David J. Peterson. Cuenta con más de 3.000 palabras y puedes tomar el curso en línea. Game of Thrones arruinó la carrera de Jack Gleeson, o bueno, su magnífica interpretación como el rey Joffrey la arruinó. Incluso el productor le envió una carta felicitándolo por ganarse el desprecio del público. Por todo esto, Jack prefirió abandonar el mundo de la actuación. Una de las teorías más populares respecto a la saga es la maldición del rey Robert. ¿La conoces? Consiste en que todos aquellos tocados por el monarca en el primer capítulo perdieron la vida. Pero bueno, esto es solo una teoría. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Su enorme tamaño le permitió a Ian White interpretar a cuatro personajes diferentes. ¿Te diste cuenta? Participó como un White Walker, la montaña y, por último, como los temibles gigantes de la saga, Dongo y Wanwan. Khaleesi es la palabra endotraki para llamar a su reina. Y al parecer, los fans no tienen límites, ya que en 2012, más de 150 bebés en Estados Unidos fueron nombrados Khaleesi. ¿Y a ti te gustaría llevar este nombre? ¿A qué edad te enteraste que Sibel Kekili interpreta a Shay en la serie? Y, para sorpresa de muchos, inició su carrera en películas para adultos. Tal vez por eso interpretó bastante bien su papel como la mujer que le rompió el corazón al diablillo. Existe una babosa marina llamada Tritonia Khaleesi. Esto porque, según los biólogos que la descubrieron, el patrón plateado en su dorso asemeja a las trenzas de la Reina de Dragones. ¿Tú qué opinas? ¿Sí se parecen? Algunos fans son muy observadores, pues además de notar que el Trono de Hierro dejaba mucho que desear en cuanto al original, descubrieron que una de las espadas es el memorable Gandal, un pequeño guiño a El Señor de los Anillos. ¿Lo notaste? Existe la teoría del multiverso de Bran. Algunos fans especulan que existen diferentes líneas de tiempo a las cuales el Rey Roto puede viajar y alterar lo que está pasando. Así deducen que él es el entrenador, el cuervo de tres ojos, Bran el constructor del muro de hielo y la voz que escucha a la bruja Melisandre. La joven actriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark en el drama, adoptó al perrito que protagonizó a su lobo en la serie y lo llamó Zuni, un acto justo y digno de la casa Stark. George R. R. Martin, escritor de los libros en los que se basa la serie, reveló el final de la historia a los productores, por si perdía la vida antes de terminar la saga. A los cuantos años descubriste que… No queremos romper tu corazón, pero los icónicos lobos huargo de la serie no existen. ¿Qué? ¿Cómo que no? Los cachorros que aparecen son una cruza de husky y pastor alemán. Y bueno, los lobitos de gran tamaño que vemos en el avance de la trama son recreados por animación digital. Los episodios piloto de Game of Thrones fueron un rotundo fracaso. ¿Qué? Así es, estuvimos a punto de perdernos de esta gran serie. Y es que cuando el equipo de HBO lo evaluó, lo consideró tan malo que se tuvo que recrear casi al 100% con nuevos actores y escenas. La Armada turca sancionó a nueve oficiales encargados de educar a los soldados más jóvenes por utilizar la serie Game of Thrones para un proyecto. ¿Por qué el escándalo? Se consideró una serie llena de escenas perversas y explícitas. Tras el éxito de la serie, los creadores tuvieron un presupuesto muy bueno. En cada episodio podían aprovechar hasta 10 millones de dólares. Y esto no fue nada comparado con el presupuesto de la séptima temporada, donde se dieron algunos lujos y llegaron a gastar hasta 100 milloncitos por capítulo. El corazón de caballo que devora la madre de dragones era falso. Bueno, en realidad estaba hecho de dulces de goma, pero la producción se encargó de que la escena fuera dramática y muy realista. Durante las ocho temporadas ganó 59 premios semi, de 132 nominaciones que tuvo. Algunos de los premios fueron por mejor serie dramática, mejor vestuario y mejor reparto. Lo que estás viendo es el tráiler de la precuela de Game of Thrones, la cual se lanzará hasta 2022. Y se especula que la historia se desarrollará 200 años antes y tendrá dos líneas de tiempo. ¿Estás listo para conocer la dinastía Targaryen? ¿Y a ti te encantó el final de la serie? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.